Bueno y ya estamos de vuelta con más informaciones para todos ustedes y hace un rato comentábamos un poco acerca de cómo esto ha afectado el tráfico y precisamente para darnos a nosotros todas las informaciones pertinentes acerca de cómo está el tráfico, cuáles son aquellas calles que se encuentran congestionadas, recibimos y damos los buenos días al Capitán Urtecho que está con nosotros a través del teléfono, buenos días. Muchas gracias, buenos días, ¿cómo le va? Bendiciones para usted. Amén, igual para ustedes. Pónganos al día, después de tanta lluvia, ¿cómo está la ciudad de Santo Domingo, el gran Santo Domingo? Bueno, ya la ciudad de Santo Domingo en esta hora, 11 de la mañana, ya ha bajado bastante los congestionamientos, tenemos focalizado congestionamiento en la avenida, la autopista Las Américas desde la entrada al túnel y esto se siente hasta el elevado a la 27 de febrero a la altura de la avenida 30 de marzo. Aquí tenemos un charco de agua o inundaciones urbanas en el elevado a la 27 de febrero a la altura de la avenida 30 de marzo y el tráfico está muy complicado en dirección desde la zona oriental hacia el centro de la ciudad. También tenemos conjeción de consideración en la avenida 27 de febrero desde el nivel de la avenida privada hasta el ingreso al túnel de la 27 en dirección OSS. Congestionamiento también en la avenida Gustavo Magía Ricardo con la avenida Abraham Lincoln en dirección OSS y el congestionamiento que estamos dando cobertura desde temprano desde el autopista Duarte hasta la que ya ha bajado suficiente. Está lento a la altura de la avenida López de Vega en dirección OSS. Sin embargo, esta mañana temprano subimos dando cobertura a este gran congestionamiento de casi dos horas de congestionamiento en dirección OSS. Hay también congestionamiento o lentitud en el tránsito en la avenida República de Colombia con sol poniente en dirección norte-sur. Tengan en cuenta en la carretera de Isabela a la altura de la avenida Bélice, aquí tenemos una cañada que el agua cruzó por encima del puente y estuvo suspendido el tránsito a lo que viene circulando desde Cuesta Hermosa, Cuesta Hermosa Tercero, lo que viene circulando también de Chabel Villas al norte de la ciudad. Ya está restablecido el tránsito, sin embargo, si continúa la lluvia puede otra vez interrumpirse el tránsito en este punto. Tenemos también derrumbes en la autopista 6 de noviembre a la altura de la circunvalación Santo Domingo, tramo 1 en dirección Santo Domingo-San Cristóbal y tenemos congestión en la carretera Sánchez en dirección San Cristóbal-Santo Domingo a la altura de los Bajos de Jaina. Tengan en cuenta que está bastante complicado este tramo. Como ruta alterna, pueden utilizar la autopista 6 de noviembre desde la circunvalación Santo Domingo hasta la prolongación 27 de febrero. La avenida o la autopista Las Américas, la Autovía del Este, la autopista del Coral, en este momento hay algunos tramos que está lloviendo, pero no tenemos reportes de accidentes o eventos de consideración circulando hacia el este del país. Hacia el norte de la ciudad, hacia el norte del país, tenemos árboles caídos en el kilómetro 32 y kilómetro 36 de la autopista Duarte en dirección Santo Domingo-Sibao. Bueno, muchísimas gracias por estas valiosas informaciones. El capitán Urtecho que siempre está al día. ¿Verdad? Muchísimas gracias y muchas bendiciones. Un placer, Padre. Amén. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Bueno, pues seguimos acá dando las informaciones e invitamos a las personas que sean también nuestros ojos en la ciudad de Santo Domingo, los que están en San Cristóbal, los que están en Ocoa, que también es uno de los lugares donde hay situaciones. Por supuesto, Monteplata, que siempre que se anuncia que hay algo, Monteplata está incluido. Sea amarillo, verde o lo que sea, pero Monteplata está. La gente de Yamazá, la gente de Sabana Grande de Boyá, la gente de Monteplata, la gente de La Luisa, la gente de Guanuma, de la Hacienda Estrella. Todas esas personas que nos llamen. Vamos a repetir, Isaura, los teléfonos que nos llamen y nos reporten si está lloviendo y qué tenemos por allá. Claro que sí. 809-536-1053. Ya tenemos una llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Esa es la Isabelita que te estaba informada y se cayó la llamada. Así como no, cuéntenos. Sí, bueno, las calles están inundadas, pero la lluvia ha disminuido un poco. Por eso es que los filtratas están como un poquito tapados, no sé, con la basura que baja, pero ya gracias a Dios y los truenos también están un poquito más ya tranquilos. Bueno, pues muchísimas gracias por esta información y seguimos en contacto con nuestra gente. Buenos días, bendiciones. Buenos días, buenos días. ¿De dónde nos habla? Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte. ¿Cómo está la situación allá? Sí, está la parte baja inundada, la barquita, pero ya las autoridades y el síndico se han puesto, han tirado ya la calle con su comisión para esos fines, para ir en ayuda de la gente. El compañero en Guaricano de Fausto Araujo se le cayó su casa, tuvo que salir huyendo y así ha empezado algunas cosas, los ríos, la cañada, toda tambotada y lloviendo más calmado, pero la lluvia no para. Ya, muchísimas gracias. Gracias a ver también la gente de Guajimía, que nos llamen de esa cañada. Tenemos otra llamada, buenas. Buenas, buenos días. Bendiciones, ¿quién nos habla y de dónde? Del Distrito Nacional. Muy bien, denos su reporte, por favor. Eso está aquí, muy inundado. Bueno, gracias por esa llamadita. Les recordamos que tienen que escucharnos por el teléfono, ¿verdad? Para aquellos que están por el televisor y que nos escuchen también por teléfono y así tenemos una mejor comunicación con ustedes. Buenos días. Sí, yo quiero hablar con el padre Manuel Luis. Estamos en el aire. Sí. A ver, Manuel, yo quiero que tú me pongas en oración a mi mamá. Ah, bueno, ¿cómo se llama su mamá? En Zelandia, yo soy el amigo tuyo, el tamborero, Alejandro González. Ah, claro que sí, claro que sí. Ella va a pegar de un quite. Ah, perfecto. Pues nada, vamos a tenerla en oración y todo lo que nos escuchan también a poner a esta madre en oración para que el señor, pues, se haga presente en medio de esta situación de salud. Tenemos otra llamada, dándonos reportes también. Buenos días. De aquí del Distrito Nacional. Muy bien, bendiciones. ¿De qué área del Distrito Nacional nos habla? De un barrio, de Capotillo. De Capotillo. Cuénteme, ¿cómo está Capotillo? En el río Isabela hay muchas personas afectadas. Ajá. Sí. Muchas personas afectadas. ¿Sigue lloviendo en Capotillo? Por la sursa, en el río Isabela. Ah, bien. Gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias. Claro que sí, gracias por su reporte. Ustedes también se pueden convertir en portavoces de su comunidad, así que llámenos ahora 809-536-1053. Así nos llaman y nos cuentan cómo se encuentra el panorama en este momento en su localidad. Si hay alguna área que ha sido afectada, si hay algún desbordamiento. El padre hablaba algo que es bueno reiterar y es el hecho de que, aunque puede haber una disminución en lo que es el contenido de lluvias, pero, ¿qué pasa con esto? Que los lugares donde ha estado lloviendo, el agua no es, o sea, después que la lluvia pasa, es que el agua viene. Claro. Es decir, todas estas zonas donde ha estado lloviendo, para lo que tiene que ver con desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas, es, luego que pasan las lluvias, es que uno puede sentir estos efectos. Entonces, vamos por aquí, vamos a ver si tenemos otra llamada, 536-1053. Buenos días. ¿Aló? Sí, ¿quién nos habla? Sí, le habla Reynardo Mací. ¿Desde dónde? Desde Jaina, kilómetro 18. ¿Cómo se encuentra Jaina en este momento? Mira, aquí estamos en Dondado, aquí tenemos un sector que está en Dondado, y tenemos una diputada que vive aquí mismo en el barrio, que vive aquí mismo en el barrio, que es la pared, y ni siquiera cuenta se da de lo que está pasando aquí en el barrio. Aquí tenemos más de 200 casas, de 200 viviendas inundadas, pues no hay forma de la gente con la práctica afuera, no hay forma de sacar el agua a la gente dentro de la casa. Bueno, sirva esta información para las autoridades, también el COE, que tienen que ver con salir inmediatamente en auxilio. Estamos hablando del área de Jaina, están los bajos de Jaina, están, bueno, recuerden que también tenemos allí la posibilidad de inundaciones, y esto lo demuestra, de modo que vamos en auxilio, y las personas que están todavía por allí, si pueden salir, bueno, pues, le aconsejamos que salgan. Mejor es la vida, en vez de estar guardando un electrodoméstico y esas cosas. Tenemos otra llamada, ¿buenas? Sí, buenas tardes, de longa día. Gracias, bendiciones. ¿Quién nos habla y de dónde? Rafael Valenzuela, Santo Domingo Norte. Santo Domingo Norte, ¿cómo está en este día? Está lloviendo bastante para acá, bastante, y el alcalde, René Polanco, está trabajando, y alerta para cualquier eventualidad que venga. Siempre le da la cara al alcalde de Santo Domingo Norte. Amén, 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 bendiciones. Bueno, pues, seguimos en contacto, creo que tenemos ahora una pausa, y volvemos en breve para seguir con esta cobertura especial desde Radio ABC 540 AM, Vida FM 105.3 y Televida, el canal católico de la familia. Estás escuchando los invitados del director. Vida FM